A ver, ¿qué tenemos aquí, George? Estamos en la selección de campeones, y como podemos ver, me toca piquear. ¿Vas a piquear Tariq o vas a piquear Draven? Ah, pero si de ahí piqueas tú. Ah, chachada, ¿no? Si hacemos Focus a Sivir, va a explotar la Sivir. Va a explotar la Sivir al toque. ¡Ah! ¡Ay! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Bajo! Comenzó la mentira. ¡Uff! Casi saco la de Men. Puta, es que ahora estamos con tu gente de promo, pues. Ah, cierto, estoy en promo. Si no gano de todas, chao promo. Así que yo estoy decidido a ganar esto. Me voy a hacer... Se va a hacer mister... Me voy a hacer mister... Ah, no, se hace siempre, se hace resistencia mágica, dicen. Ah, bien. Imagino, pues. Magic Resistance. Yo voy a María... Uy. A ver, está volando. Que baboso. Farmea, farmea, farmea. Yo, tate, aguanto, tato. Pum. Pum. Como toda la... Tengo un pico asqueroso, pero conforme han pasado el fin de semana... No, ni siquiera viene. No hay nadie, creo. No va a afectar. Y si la partida... Y que... Y... No va a afectar. No va a afectar. Se muere. Esa cara de la vida. ¡PLAYA, PLAYA CONCHATUMADRA! PLAYA CONCHATUMADRA! ¡PLAYA CONCHATUMADRA! ¡SAMORA! ¡Uff! Espero que os salí. ¡Que os salí no me dejaron ningún Thresh! Tranquilo. Ah, pero cuando te salí… Ah, pero cuando me salí. ¿Qué entero? ¡Ay! ¡SWAPTA! ¡MARIO! Este huevo... ¡Uy, se pegaba un básico! ¡Ay, te mueres! mente muerte reporta es decir que es un básico sí pero quien te manda a hacer esa hueá mientras que te formen abajo bueno fue un acto de presencia mira el lado positivo tiene dos minis, ¿cómo tiene dos minis? no sé, me mató uno y el otro no sé, ¿cómo? ¿Skyshock? ¿qué está pasando? ¿Skyshock? ¿qué está pasando con Adrux? 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 me cae copyright de SkySherck ¡pum! ¡Cuidado, cuidado! si fuera Martín si fuera Martín ah, me da la verdad, me da la verdad igualmente Martín un saludo ay, tal, mal, se quedó la cu... eh, mala suerte me dejó, me dejó la gata negra esa 3 islas wow islas guajas ¿qué? exceptionally ¿qué quieres�� acá? tan D no me escuchas ay no me jaló sal 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 vete 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 te reporto vete ya me fui ahi esta el chuko ahi esta el chuko bueno ve ese escudo si pum te curo vete ah no me tenía que subir la cura ya regreso me siente raro sabes que se siente raro minuto 5 y que no tenga espadón ni hay matados uff me aah bueno jen se hizo mister se hizo mister mister culiao papo uff tratando el team se muere que esta haciendo se va a morir se va a morir el chuko gracias george lo vendiste sin venderlo vendiste lo invendible creo que si flasheo y meto una e tu eres capaz de meterle tu q pero no tengo pero no tengo flash no 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 si yo flasheo ahorita vamos aah concha tu no se fue caja de puta tiene buen support es nunca tan bueno como el tori obviamente es que decir tiene buen support pero no tan bueno como el tori pum ayy corre 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 espera adios me cae la jungla nooo fue un gusto fue un gusto cuando matan a tu tambien nos calmen aah y nuestra jungla la que mierda haciendo blue ayy yegari 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 que idiotas quien se llevó la kill la jungla esa es buena esa es buena bueno empate 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 no huevo dije empate sor de mierda a ver déjame pensar una táctica así super tactostica tactostica para matar a la civil claro guardié pero no la podíamos ver por la pasiva de la Evelyn aah te biteo el ward tenemos la ventaja ofensiva tranquilo uff que rico bajo en la tu 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 a tu bien 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 dale no tamare bien dale aunque salga al 3 al 3 al 3 matalo aah tamare nooo aah su stun de mierda el chetumbe le saco maestría miras al pincho ya no maten tranquilo esta todo under control under control si no la Evelyn mejor no hay que yo quiero entrar ya pero men te juro que ya tengo ganas solamente de perder estas dos partidas para saber que va a acabar ese 5 el 3 de mierda me va a querer jalar como me caja ay no jodas que ron de mierda tiene men pide pa atras pa atras pa atras tengo ulti tengo ulti tengo ulti mata mata no tengo tanta cadencia de tiro porque no tengo todavía ni la bota ni otra huevada porque nuestro basura de equipo de arriba bueno la ari esta matando bueno la ari pero es buen porque su puta se murio y esta muriendo pero me voy ay ay mejor me quedo cuidado 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 si alguien que esta esta por aca safo tiene un ward aca asi cuando pongas el pink este lo mas probable es que te queden romper el ward o te vayan a atacar a ti porque hasta que tu rompas el ward que ellos tienen es mas jodido deberiamos ir a hacernos drake sabes nos viene muy bien ahorita si de mana de lo que sea men es de mana y de de vida pero no se compro otro pink mas me ve me ve me ve me ve la pasa con ari se murio otra vez ah creo que tiene un pink creo que tiene un pink ahi tiene un pink ahi si creo tiene una normal ahi cuidado uff uff men pongo este ward ahi y rompes el si pongo un guard ahi y pongo un pink aca pero el primero chequea que no hay pink no no hay pink no hay pink chequea pon tu guard ahi y pongo el mio aca ahhh venga ayudame uff carajo me te vi te aflacho jay uff 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 y vamos a romper los guardas rap rompio un pink rompio un pink y ya yo farmeo y tu rompe pin ok ok jajajaja que pendeja jajaja salida en monta jajaja no se entraba en otra ooooh cate velin para ver el ganchete ese chaco es un huevazo ese chaco es un huevazo puta que imbécil el gran foco es el 3 uy, uy, uy ah me la lleve uy, uy no 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 uuuu mató a ti a ti te llevaste 2 ajá ese chaco es un cobajudo te digo es que hicimos mal focos la verdad yo pegué mal al 3 por un segundo yo le pegaste ese 3 y yo le pegaba a la EVN y el 3 es el sacando la concha de sumar un robo ni mierda hacíamos no, el chocat ah como pega me ya me quito te mueves la mitad de la vida zafo a farmear más shhh 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 hay que zafar creo lo llamamos a ti y zafamos ok ah no, ostras rachit nos trabamos hay como que quiere decir externocleo más video sin saber decir externocleo más video no está nuestro ahí está no estamos acá ya zaplox relax uy, ya está rico a la mía a mi pato no sé pero tenés me hay que jalar primero que hay que hacer jalar pero si es un clásico siempre hay que jalar como who y ufff la tienes mira la asquerra la matamos la matamos bien rico ya 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 estoy en fire tranquilo tecno lo reviento c***** bbbs Uy, me va a reventar, me va a reventar, me va a reventar, me va a reventar, tengo el 3 ahí, tengo el 3 ahí con el costado, pegando a de Tamari Ya se te curé, eh Entonces está que pega y pega y está que tanguea, está que tanguea, está que tanguea rico Uy, no jodas, men Es que estos weones se han tenido apoyos, son las de, puta, de minuto 1, ves Bueno, leveling va 4-2-2 y nuestro Chaco 1-1-2 Nada más, esta complicada, men Oh, y lo peor es que el Chaco tiene menos farm, ha gankeado menos y no ha farmeado nada Ay, Chaco, me va a reventar, me va a reventar, me va a reventar, me va a reventar, me va a reventar Oh, Chaco, me entra así, Chaco, me entra así Y no pega nada, men, ni con AD Miren, está AD, y lo primero que hace es meter la E Y ese ya se cae a mi Toma El Chaco es un pelotudo No, no, mata a David Si sobrado, no, vamos a seguir, vamos a seguir Pero el Chaco se los pongo Mátalos, mátalos Oh, lo mío Epa, maceo, venga, 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 venga Chápalo, chápalo No se muere, no Chesu Vamos, vamos Un balador Partido 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 Chist ese mierda No hay, no hay, no hay una Cuna, una Cuna No te metas No se me va que quillota Este cuñado, papu No, me la roba Uy, le puse el escudo Y yo le puse el escudo para que no se muerda Ahí, ahí, tumba, tumba, tumba antes de que salga ¡Corre, corre, Chazar! ¡No, no, no! ¡Ahí es, Belín! ¡Dios! ¡Sácame, sácame, sácame, sácame! ¡No, ya, ahorita te sacrificas por el team! ¡Uf, men! ¡Ah, me estás conchazando! ¿Qué está haciendo, Chaco? ¿Por qué regresó? ¡Qué babos! ¡Ahorita! ¡No! Con mis minions, no, te apetece, en islas ¡Vete, vete, vete! ¡Veo el cancho de 3 y se las heo, man! ¡Veo el cancho de 3 y se las heo! No pasa nada, no pasa mayores, no pasa mayores ¡Vamos! 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 Los minions nos van a hacer ganar ¡Está madre, man! ¡Vamos vos, hoy! ¡Veo esa, Arri, papá! ¡Ah, se va a morir! ¡Pero no salí el tobbie! ¡Oh, no le son0 a ver! Men, están me echando bien, están me echando a ver! ¡Carajo...! ¡Vete, vete, vete! ¡Oh, esa culo es la gara! ¡Oh! Me lo reviento, ¡me la reviento! Todo lo reviento, así bien reventadito ¡Métete, metete, metete! ¡ithamos aquí todo! Ahí está Sibyl también ¡ cough! ¡Bien! ¡Vamos, a la mecha! Vamos a la mecha, vamos a la mecha O tumbamos O tumbamos, no vamos Acá están, acá están La fronquitis Me caleo, me caleo No hay nadie, mátalo, mátalo Viene Bering, viene Bering Viene Bering Viene Bering Corre, corre Salve, me la de seco Dos segundos por el segundo Ahora Ah, que fácil Tumba, tumba Tumba, tumba Muy fácil Muy easy Muy easy, Dios Ese chaco que ni se la cree, gracias a Dios Está driven O sea, please Eso es sin mine, nada Y sigue, no, corre, corre No, no Ufff Vete, vete, vete George, George Te voy a base, pero para morir Vete, vete Oh, el shotgun murió, ¿no? Si Pero no cruce Smith Ve volando, ve Ve volando, ve volando VEMA Vamos a ser Ve volando Claro, si no, el chocat va, te come y JavaScript en el mundo de chano si chavet me salgo el ajuste de ser si chavet me salgo con un escapó hoy para mí ya yo voy 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 contigo ahora comprar un pimp voy a comprar un pimp a matar ese es un clásico una tabelín acá dios a sumar 3 oh man 3 y yo comprando un pimp entre tú y el chaco están que hacen todos no te ves espectadores chaco de mierda que me parece que el chum pero muy bien el clombe ay no me he puñado borrado lo bueno es que no lo ven ahí mata mata ahí oh el chaco chavete arriba no? ahi va a darío ahi va a darío ah la que tuve ah el chaco ay chaco chacito chaco tu mambo me la voy a comer al aire nooo ah si la madre que si me eché por los 3 men voy 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 si alguien escuchame escuchame este es un imbécil dios mio escucha a mi dale escucha a mi oh dale 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 que haces que haces que haces voy 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 oh este es un bonazo no muero no muero no muero oh dios es en serio ay no quiero es en serio estoy muerto uuuuy ahora expresめて mierda para borrarme la gente sindicante en un mundo como dicen Tiene en su voz todo miño, es la primera Shhh, katy 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 Muéstralo 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 Puta este huevón ya ahí vino con el veigar Ay el veigar Azul los 4 Ay dios No me lo puedo creer no me No me lo puedo creer Ni para defender No me lo puedo creer ¿Cómo se sirve a perder más que dos si tengo más ítems? Cuidado que están bajando Sí, sí, vamos a tomar la copa Cuidado que bajan Está ahí la voy a reportar de verdad Serena una copa Ay que eso Se viene Eveline Vele a mi 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 Vele a esta Alguien te vayas Alguien te vayas Lo voy Yo voy Vale Por Evelyn Voy contigo, creo, no? Porque te van a matar Ay, Dios Por Evelyn, por Evelyn, por Evelyn Por Evelyn, por Evelyn A la mierda Podemos? Puedes ir de la mierda, Chaco Si podemos, man Si, si, vete Chaco, es un imbécil Si no estamos haciendo nada, y Chaco está Ay, me vendieron, la culpa es de Bot Men, en Bot hemos tenido ¿Sabes? Con tus manos, en serio, Chaco es un idiota, no sirve No se va a armar, no se va a armar El Chaco está en medio de la pantalla Tú también No te metas así Es que estoy defendiendo al Chaco, man Uff, bueno, bueno Oh, se huele, huele De la que se salió... Corre, 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 que Gen se quede en Bot De la que se salió el Chaco Bien Ya veo la resposta Aquí está la basura Vete , vete Veteenter ¡Ay! ¡Vete, veaaz! Vamos, vamos deutlich ¿Para qué le digo yo? Estaba calculando ¿Qué voz hay? Hola Men Dios ¿Cuándo y qué se hizo? Ah, de fuego, bien, el único ¿Por qué? ¿Por qué? Dios Es un tipo inútil Ten cuidado A cualquiera me lo chifo, men A cualquiera A quien sea Y tres No me va, Evelyn Ya, yo voy ¿Qué? ¿Sigue puchando? Yo voy a defender No te escucho, yo voy a defender No están, de verdad, no hay nadie Están que bajen, están que bajen Estoy puchando un poquito, me voy a caer Vegard Me voy a caer Vegard Puta, Vegard, unas 5 Qs aparecen Ah, rápido Oh, mierda Ah, la mierda Estamos en un milagro ahí, man Se chifea aunque sea uno, a la Sivir Hay que predecirle Sí, el Chen, él es uno Oh, chaco No me pueda, chaco Dios, chaco, huevón Aguanta, 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 así se hace eso Se aguanta, se aguanta, se aguanta Se aguanta, se aguanta ¿Qué? Me chifaron, chacé 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 Ahí matan, los matan Un, uff 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 Y te chifas a la Sibir, tú, fácil, te la chifas fácil. Me chifo cualquiera, corre, 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 corre. Corro nomás, al video, recuerdo en el video, le sigue apoyando. También te peguen los cabas, ¿no? Sí, te peguen, pero nosotros salimos, chaco, salimos 8, 9, y yo en... ¡Ay, yo fallo un culo! ¡Ay, yo fallo un culo! ¡Pues ya! ¡5, 4! Si sale a la Sibir, la viola, sale a la viola. Está reviento, me. ¡Mal! ¡Mal! La viola, mal, yo te lloro de dolor, yo te sufro. ¡Ah! ¡Ay, mátala, mátala! ¡Bajo! ¡Ahí sale, chubat! ¡Ya, vete! ¡No, sí, viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Váyanse, váyanse, 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 váyanse! ¡Vete, vete, vete! ¡Viene Árgel! ¡Viene Árgel, chubat! ¡Sí, mojón! ¡Oh, chubat! ¡Oh, chubat! ¡No, chaco, ¿qué haces, chaco? ¡Plot, no, 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 no! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Se muerde, come! ¡No, no, me suena, me suena, moringos! ¡Soy mor respiratory! ¡Vete muerta! ¡Son inmorgales, son inmorgales! ¡Me chifé al chubat, me chifé al chubat, me chifé! ¡Ah, muera! ¡Y se zola muera, tirón! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Forum Como me regalas Recorre, pega, pega, pega No, 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 no Pega, pega, pega No mueras tú, no mueras tú Esta la mata, la mata No, no, no ¡No, Shen! ¡No, Shen! ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces? ¡Todo! ¡No! ¡Casi! ¡Casi! La Tariq defiende. ¡Oye! ¡Defiende! ¡Carajo! ¡El varón! ¡Si estás en varón perdemos! ¡Jorge de puta madre! ¡Voy a regresar con Teperio! ¡Qué haces, Shen! ¡Oh, Shen es un huevón! ¡Y ahora! ¡Ut*** mero! ¡ 됐sea! ¡ toward the end! ¡N Ratad! ¡What have you gotten?! ¡健! ¡He's tenemos que crystal! ¡Estamos llegando! ¡Estamos gigantesco! ¡Estás conmigo! ¡Estás conmigo! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mátame a todo —a man! ¡¿Duvimos a ganar?! ¡Oh! 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 ¡makers! ¡Oh! ¡Meng! Estos son de Dioses! ¡Ahh! ¡Reventadito! ¡Oh! Corre ¡Carajo! Men, 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 men... Estoy... Me siento que se puede dar, pero también siento que se puede perder de noche. Cuando dijiste mi corazón. Por favor, por favor, por favor, esto se puede dar. Por favor, por favor, por favor, Chen. Por favor, Chen. Tranquilo, Chen, tranquilo, Chen. Estamos desesperados, es la parte del año. ¡Ahhh! Estamos desesperados. ¡Me tira, me tira, me tira, me tira! ¡Ahhh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡No me tiró! ¡Mátalo! ¡Sáquate! ¡Sáquate! ¡Uy! ¡Sáquate! ¡Sáquate! ¡Tengo a ángel! ¡Sáquate! ¡Venga, vamos a estar! ¡Tengo que quitarse el ángel de azora! ¡Sáquate! ¡Sáquate! ¡Ahhh! ¡Fáquate! ¡Oh! ¡Me cajó! ¡Fui, fui, fui! ¡Corre, corre! ¡Nooo! ¡No, Thresh! ¡Joder! ¡Dale, tres! ¡Sáquate! ¡Tengo ángel imbécil! ¡Tengo ángel! ¡Haz al pincho! ¡Chota! ¡Haz al pincho! ¡Mátalo! 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 ¡Ah! ¡El Chugger! ¡Ah! ¡Y el Chen! ¡Y el Chen! ¡Y el Chen! ¡Y el Chen! ¡Para cuándo el Chen! ¡Para cuándo el Chen! ¡El Chen es un imbécil, Dios mío! ¡Es un imbécil, sí! ¡Angel, pero me destroce! ¡Venga! ¡Me pió en la mesa! ¡Me hace... ¡Burrum! ¡Si la miró por acá! ¡Burrum! ¡Burrum! ¡Y el otro pasto! ¡Sí, también! ¡El otro pasto! ¡Qué gran cobertura! ¡Son dos, son dos, son dos! Ahora se van, porque se van, cabraza pues No hay que hacer varón, no hay que hacer varón Te aseguro que no hay que hacer varón No tienen... no tienen ángeles ¡Ay no! ¡Es un muy lari! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Vayanse, váyanse! ¡Somos 4 contra 5! ¡Somos 4 contra 5! ¡¿Qué haces, Chaco?! ¡Chaco! ¡Maldita sea! ¡Chaco! ¡Ya váyanse, váyanse, váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¿Qué hizo, Chaco? ¡Éramos 4! ¡Oh, no! ¿No sabe contar? ¡¿No sabe contar?! ¡Ahhh! ¡Mueve, mato! ¡No, da su madre! ¡Hala, mierda! ¡Ya no había varón! Ya, vete, vete ¡Ya! ¡Vete, vete, vete! Sí, yo no había varón Pero, acá ¡Ahí no! ¡Ahí no, Ari! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí ¡Ahí no! ¡The nên! ¿Dónde está el Shen? ¿Dónde está el Shen? ¿Dónde está el Shen? ¿Está? Aquí está, tranquilo Cúrense, cuérense, cuérense, payasos Te van a ir a base pero al toque porque están con varón ¡A mind nhữngedron! Ah, mierda... No, 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 no tengo que dar ese tiro porque se van para otro lado. Ojalá ya fue ahora sí. Ven, qué pasa, y ese ahí sí, vio. Ah, está con... Ah, sí, no, sí. ¡Ah! ¡Hala, ming, se aplastó! Ven, la Aries la acabó, la Aries la acabó, sinceramente. Y Ario, no. Ario. Uy, me miró, me miró Me enferro Bueno Casi ganamos Casi ganamos Gente de mierda, huevón, que se vayan a la c*** Dios mío, ¿por qué son tan imbéciles? ¿Qué te puedo decir? Take that Let's go Go Let's go 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 Go